Yo voy a ser una oferta que no podrá rechazar. Claro, pero no muestras el hambre. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy aquí cerrado! ¡Dago on Legolas! ¡Dago on! Esto aquí, que tú lo ves, creo que es una piedra pomés. Había un personaje que era muy importante en la región que se llamaba Hugo. Hugo, no tiene región. ¡A Lourdes yo vengo! ¡Sí! ¡A Lourdes yo voy! Siguiente género. Drama, comedia, romántica, amor. ¿Drama? Persona en la historia. No voy a estar. ¿Qué te respondieron en el momento? En el momento en el que tú dijiste, levántate. ¿Se levantó? ¿Y no solo se levantó? Ando. ¡Terror! ¡Y es Johnny! ¿Quieren sangre de mi sangre? A mí. ¿Género del gato volador? Es un género. El género de estas papas salieron. Tengo algo que se quiere escapar, que no quiere conmigo estar. Yo voy a hacer una propuesta que usted no podrá rechazar. No, Camila. ¿No? Yo voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. ¿Está bien? Sí. No está bien. Perdón, perdón. ¿Quién de nosotros dioses tiene un estudio en criminología? ¿Alguien sugirió que Oriente Spears? ¡Clistron! Es como suena, porque suena a... ¡Clistron! ¿Cuándo lo... ¡Clistron! ¡Voy a ser millonario! Es como un prefijo para decirle a una persona que no haga tal cosa, ¿sigo? Hugo, no te caigas. Necesitas un rato para aprender, pero le voy a dar una oferta que no podrá rechazar. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Y frente a la iglesia de Rumpelstinski, el patrimonio va a su nombre. Sí, estoy pensando en la lectura digital también, en que compren mi puto libro. ¿En qué compren mi puto libro? No me acuerdo un nombre, ¿sabes? No me acuerdo muy bien del nombre. ¿Pero una putería de libros? Ah, no. No, con ustedes es mi putería, ¿sí? Coa. Conocías onomatopeya. Es un diminutivo. ¡Co! ¡Co! De coger. Y es el sonido que generan los koalas. Coa. Coa sus, coa sus, coa sus, coa sus, se va, Camila. Y oyendo la champeta fue como... ¡Justo era el gato volador! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te cuidas, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡La silla! ¡Qué fuerte! ¡No quiero hacerte daño! ¡No me sacas amarilla! ¡Ay! ¡Qué rico divertirnos! Mientras aprendemos. Mientras aprendemos. ¡Vamos a un corte de comerciales!